En uno de los viajes allá en Venezuela, ya fue casi en víspera para regresar a otros países, salió una ida a otro estado, a un congreso. Y no viven que mucha gente, pues el congreso era apenas un solo día, y era de seis de la tarde, como de seis de la noche, seis pico de la noche, imagino. O sea, cuatro horas de la noche, apenas un solo día. Y donde estaba yo ubicado, tenía que ir a esa parte, eran como seis horas en carretera, seis horas o siete horas en carretera, lejos, lejos. Y nos tocaba, al día siguiente, nos tocaba estar en otra parte, otro congreso, que ya estaba ya programado, y que la diferencia es de ahí, donde me invitan a un último, allá, era también como cinco horas, y tenía que estar a las nueve de la mañana. A las nueve de la mañana. Entonces, entonces, ¿qué pasa? Que cuando, y no, hubo tremendo revuelo allá, y uno se pusieron, una del ministerio se puso rabiosa, hasta que me bloqueó, rabiosa, que porque yo no iba a ir ahí. Porque yo dije, ven acá, me dan esos dos o tres días antes de información. Yo analizo, yo digo, esto yo lo creo, veo turbio. Esta puerta, Dios no la abrió. Esto lo veo yo confuso, porque Dios no va a colocar, ir tan lejos, estar cansado, ir tan lejos, por carretera, predicar de seis, digamos, hasta las diez de la noche, por ejemplo, de ahí levantarme, a las tres de la mañana, y para estar a las cinco, a las nueve de la mañana, en otro lugar, para la conferencia. No, esto quiero, Dios no va a colocar algo así, tan, tan demasiado, tan demasiado. Esto no está bien. ¿Qué hice yo? Tomé decisiones sabias, prudencia. Dije, no, no, me perdonan, no sé quién fue el que tomó esa, planeó eso, pero eso no, Dios no está ahí. Dios no está ahí. No vamos a ir. Y nos fuimos. Y fue sabio eso, no he leído. Después les cuento qué pasó, pero se levantó un cantidad de cosas, no sé qué, no que no quiera venir acá, que no sé qué. No, 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 no es eso, no es eso. Yo estoy para servir, pero eso no. Hermano, va a haber gente que se va a incomodar, pero hermano, no importa que sí, porque se va a incomodar, va a haber gente, va a haber gente que se, pero no tenemos que hacer este acuerdo a lo que, debemos ser guiados por la palabra de Dios, por el mismo Cristo. Si él abre una puerta, la puerta la abrí él bien. Vamos. Pues si la puerta no está, uno ve todo el chueco, no vaya porque eso no da ahí. Hermanos, eso no ahorita problemas, cansancio, cosas, errores, y puede ser peligroso, porque no estamos haciendo la voluntad de Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!